Tras el paréntesis de la semana pasada para disputar la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, el Porto del Carmen se centra en la división Norplata Femenina. Las Tiñoseras regresan a la competición liguera en la que no conocen aún la derrota, acumulando seis victorias en los seis primeros encuentros de este campeonato. El equipo de la Tiñosa viaja al norte de España para enfrentarse en la noche del sábado al Cucuyaga Echevarrí. Por otro lado, el Barlomano Sonsamas afronta el choque tras el derbi polémico disputado en el Municipal de San Bartolomé. El conjunto de Jesús Casanova visitará Oviedo, donde tendrán una de las salidas más complejas del año. El equipo batatero está haciendo una buena campaña y se sitúa en mitad de tabla, con tres victorias, tres derrotas y un empate.